¡Suscríbete al canal! 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 ¿En serio quieres que mate a tu hermano, tío? ¿En serio? ¿En serio? O sea, hambriento de la sangre del hermano de Grego ¡No! ¡No! ¡No querrán que le mate! ¡No querrán! ¡Quieren que le mate! ¡Quieren que mate al hermano, tío! ¡Oye! ¡Eso es cruel, amigo mío! ¡Amigo mío! ¡Eso es cruel! ¡Es tu hermano! ¡Mírale, pobrecito! ¡Ale, ya está! ¡Ya le he matado! ¡Ya está contento! ¡Ya está contento el nene! ¡Ya he matado a tu hermanito, tío! ¡Ya! ¡Hola! ¡Vale! ¡Esto por aquí! ¡Esto por acá! ¡Perfecto! ¿Y ahora qué? Porque claro, ahora ya... Técnicamente tengo... Tengo ya lo que me pedías Tengo... Espera, 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 espera... Eh... What the fuck? O sea... ¿Qué coño ha sido eso? Iba a decir... Dime por favor... Thank you for killing my brother O sea... Eh... Tengo miedo... De haberla cagado matando a su hermano No porque... Su hermano a lo mejor tenía por ahí algo con lo que podía hablar... O interactuar... O cualquier gilipollez así... Y a ver si le he cagado muy profundamente... Porque... ¿Ahora qué hago? Claro... ¿Y este señor que tiene por ahí esto? Pero no se puede entrar, ¿verdad? ¿Qué... What? ¿Qué coño? Acabo de escuchar un cerdo... Me estoy rayando... O sea... Me está rayando el mapa este... Vale... Pero aquí no puedo entrar y decir... Tendré algo escondido... Pero... No... No tiene... No tiene... No tiene... No tiene mucha pinta, la verdad... Vale... Pues nos queda entonces conseguir una maldita esmeralda... La cual es esta... No... Pues nos queda otra... What? ¿En serio, tío? ¿De verdad me queda otra esmeralda? ¿Y dónde carajos está? Porque este libro, por ejemplo... No... Lo llevo teniendo desde todo este tiempo... Pero no está... O sea... ¿Aquí puede ser? Sí... Vale... Estaba aquí... Es que soy un poquito tonto... What? ¿Qué? ¿Qué? Emm... Emm... No quiero pensar mal... Pero me parece... Que llevo ya... Más esmeraldas... De las que salen aquí... A no ser que lo haya contado mal... Que es seguramente lo más... Eh... Seguro... Y... Bueno... Me parece que me falta una esmeralda... Vamos... Me parece que me han robado aquí una esmeralda... Pero muy vastamente... A no ser que... Dicha esmeralda se encuentre por aquí... Escondida... Que puede ser... Puede darse el caso, tío... O sea... Es que eso que os digo... No me fío de este mapa... Pueden ponerme un parkour del copón... Con el fin de encontrar una esmeralda... Y... No me doy cuenta, ¿sabes? O sea... Es que a lo mejor es por aquí y todo, ¿sabes? O sea... Quizás... Digo... Es posible... Digo... Puede ser... Que sea... No... Es que aquí no puedo subir de ninguna manera... De hecho... A no ser que sea aquí el puto amo del parkour, ¿no? Que... No lo soy... No lo soy... Creo que no puedo llegar, creo... Que seguramente está haciendo hasta aquí el imbécil, ¿sabes? Como un mongólico cuando me danos aquí... Pero bueno... ¡Bueh! A ver... White, por favor... Hácelo... Hácelo bien... Hácelo bien la madre que te parió, ¿eh? Hácelo bien, ¿vale? No, peh... Venga, va... No, peh... Venga, vamos, por favor, White... Ahí... Venga... Última vez que lo intento... Última vez que lo intento he dicho... Vale, pues aquí no está entonces... Porque si es tan difícil subir... Es que por aquí... Evidentemente... Habéis visto eso, ¿no? O sea... Eh... Sí... Lo habéis... Vale... Gracias... Gracias, amigos... Alguien me ha tirado la esmeralda... Así que os lo agradezco... Perfecto... Portal rojo... Desbloqueado... El último portal me parece que se llama... Hot plates... O sea... Placa... Ostia... Casi me caigo, tío... Placas calientes... O sea... Ostras... Pedrín... Vale... A ver... Eh... Parkour... Parkour de lava... Eh... Simple... Sencillo... No tiene tampoco mucha complicación... Ni misterio... Sinceramente... Dudo que esto sea complicado... Vale... Tengo que cagarla mucho... Para que sea difícil... Así que... Vamos a hacerlo con calma... ¡Ah, vale! ¡Qué guapo! Esto desaparecía... ¡Ah! Bueno... Esto desaparecía... Así se supone... Vale... Lo tenemos aquí... Aquí abajo habrá algo... No hay nada aquí... Perfecto... Entonces continuamos... Vale... De momento... Es sencillo... ¿No? Realmente... No es que me esté costando... La gran cosa... Para que vamos a engañarnos... No me está costando mucho... Vale... Esto es bloquear algo... Porque esto no se abre... No pues... Por aquí no es white... Evidentemente... Ok... Entonces será por aquí... Único camino... Esmeralda ahí... Tenemos ya dos... Esta sería la tercera... Vale... Tres esmeraldas... Y me quedan... Tres esmeraldas... Vale... ¡Ostras! Para, para... Tú que esto me parece complicado... Tres... ¿Para aquí abro una cuarta? No pues para arriba... Tres... Ahí arriba estará la cuarta... Creo... Quinta... Bueno... Quinta ahí está... Bueno... Espera... Vamos a comprobarla ahora... Porque no estoy del todo seguro... Tío... Y antes de... De decir... Las cosas antes de verlas... Quiero asegurarme... ¿Vale? A ver... Entonces... Ok... Me llevo esto... Oye... Esto de ponerlo a quedar más lejos... ¿Qué es? Por tocar los huevos... Por tocar los cataplines... ¿No? Para complicarlo... Realmente esto es para complicarlo... Vale... Entonces... Voy a venir por aquí... Vale... Y ahora tengo que hacer esto... Ale... 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 Ahí estamos... Perfecto... Tenemos esta esmeralda entonces ahora... ¿Y ahora eso desaparece? Vale... No desaparece... Entonces aquí estaría otra esmeralda... Ok... Necesitamos aún más... Malditas... Motherfucking esmeraldas... Tío... O sea... Ahí tengo ya... Vale... Me queda una esmeralda solo... Solo me queda one esmeralda... O sea... One emerald... Solo... Ahí está... La última esmeralda... Iba a decir yo que había que hacerse parkour complicado... Pero parece ser que no... Vale... Pues... Quick teleport... A new portal is now open... O sea... Un nuevo portal está abierto... Y la pregunta es... ¿Qué portal se me acaba de abrir? Porque no me he dicho cuál es... Efectivamente... O sea... Tus esmeralda se ha convertido en un bloque... Y ahora ahí arriba se desbloquea... El modo... Espectador... O sea... El modo espectador es... Y... ¿Qué pasa ahora? Que no puedo... O sea... No... No... Ah... Ah... Vale... Ah... Vale... Ah... Vale amigo... Ahora sube eso... Sube... ¡Uf! ¡Mola! Un nuevo portal... Es un nuevo portal... Me tiro del tirón... Vamos a ver que para aquí abajo... Aquí quiero descubrir esto... Le damos aquí... Vale... Bien... Vale... Y este sería el final... De el mapa... De los ocho portales online... Que la verdad quiero decir una cosa... Y es que el mapa... Me ha molado... Vale... Fuera de lo de quizás... Fuera... Complejo... Porque era muy complicado... El mapa me ha gustado mucho... Mucho... Y este pequeño detalle... De poder explotarlo todo... Tío... Es un pequeño detalle... Que mola bastante... Y la verdad que... Me mola... O sea... Sinceramente ha molado... Y nada... Creo que en esto ya hemos llegado... Como bien... Obviamente... Es evidente... No... Hemos llegado ya... Perdón... Al final del mapa... Vamos a ir dejándolo por aquí... Así que... Nada... Que espero que os haya gustado... Mucho... Mucho... Muchísimo... De igual manera que me ha gustado a mí... Y nada... Nos vemos en el próximo... Vídeo... Adiós... Un fuerte adiós a todos y a todas... Y se os queden un montón... Chao... Y hasta la próxima... Adiós... Y yo voy a petar todo esto... Porque... En fin... Porque... 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 Ya está... En fin... Que os queden un montón... Y hasta la próxima... Adiós... A chuparle al mapa... Pobre mapa, tío... Pobre mapa... A chuparle al mapa... Gracias.